Montpós va a ser la primera ciudad digital de Colombia. Vamos a tener todo un centro de seguridad digital, donde vamos a tener 20 puntos de cibervigilancia y vamos a tener presidente en la primera carretera inteligente de Colombia. Quiere decir que va a ser conteo de todos los carros que pasan, la velocidad que pasa y eso va a ayudar mucho a todo el tema de la seguridad vial. Vamos a tener 5.000 hogares conectados con fibra óptica. Vamos a tener 14 zonas Wi-Fi para turistas y vamos a tener 6 puntos inteligentes con pantallas interactivas, se puedan conectar los celulares, todos con paneles solares. Tecnología para la gente, que son 10 murales inteligentes con realidad aumentada. Gracias por llevar a Montpós a otro nivel, gracias por apostarle a la seguridad, por apostarle a ese potencial que tenemos los montpósinos y vamos a ser ejemplo para que esta conectividad digital llegue a los territorios de Colombia. Montpós, patrimonio de la humanidad, tiene como testigo a nuestro río Magdalena en su transformación digital, que permitirá conectividad de alta calidad. Con un Montpós conectado también hacia sus barrios populares, con una aplicación que pueda prevenir los fenómenos de lluvia del niño y de la niña, que pueda tener atenta a la gente del territorio, pero también que llegue a las escuelas y le permita a los jóvenes sacar a sus familias adelante a través del desarrollo tecnológico y social. Montpós se convierte hoy, presidente, a partir de la firma de este convenio, en la ciudad con más tecnología de Colombia y la tecnología al servicio del turismo, de los campesinos, del medio ambiente, de la seguridad y del desarrollo de Montpós. Montpós inteligente, digital y conectado, es una iniciativa del gobierno del CAMP, en alianza con el Ministerio TIC, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Montpós. Colombia, potencia de la vida.